El deseo de Manuel de organizar una ceremonia para casarse con Hanna genera una profunda preocupación en Alonso y Cruz. La determinación de Manuel de declarar abiertamente su amor y unir su vida con Hanna se percibe como una gran amenaza para sus planes y para los valores tradicionales del palacio. Alonso y Cruz se dan cuenta de que necesitan encontrar rápidamente una solución para evitar que este matrimonio se lleve a cabo, ya que entienden que Manuel no cambiará de opinión y que su deseo de casarse con Hanna se hace cada vez más fuerte. Mientras tanto, Hanna se siente incómoda al descubrir que Manuel ha hecho planes de boda sin consultarle antes. Aunque sabe que Manuel la ama y desea construir una vida a su lado. Le decepciona que no hayan tomado juntos una decisión tan importante. Hanna le reprocha a Manuel por no haber hablado con ella primero y le recalca que una ceremonia de este tipo debería ser una decisión de ambos. Ella quiere que la relación se desarrolle sobre una base de igualdad y también es consciente de las reacciones de la familia de Manuel hacia su unión. Manuel, aunque entiende los sentimientos de Hanna, le explica que su intención de organizar la ceremonia se debe a su deseo de protegerla y de mostrar a todos su compromiso con ella. Sin embargo, esta actitud siembra una semilla de duda en el corazón de Hanna. La insistencia de Manuel en protegerla pone de manifiesto la presión bajo la cual se encuentra su relación y lo pesada que resulta esa carga para Hanna. Alonso y Cruz, por su parte, se sienten cada vez más preocupados ante la determinación de Manuel. Si no encuentran una solución rápida, podría llevarse a cabo una ceremonia que legitimaría la relación de Manuel y Hanna, alterando el equilibrio de poder en el palacio. Esto no solo afectaría su reputación, sino que también pondría en riesgo la estructura jerárquica del lugar. Por eso consideran que deben idear un plan más eficaz para terminar con la relación de Hanna y Manuel, o, al menos, de tener la ceremonia. Este punto crítico en la relación entre Manuel y Hanna se convierte en una verdadera prueba tanto para su amor como para los obstáculos que enfrentan. Mientras Hanna está dispuesta a construir un futuro con Manuel a pesar de las presiones familiares. Él se mantiene firme en su compromiso de apoyarla incondicionalmente. Sin embargo, los planes secretos de Alonso y Cruz parecen estar preparando nuevos obstáculos que pondrán a prueba la fortaleza de su amor. Catalina y Martina están decididas a descubrir la verdad detrás de la repentina partida de Margarita del Palacio. La carta que dejó y su silenciosa salida han generado grandes dudas en ambas. Quieren entender qué le sucedió a Margarita y cuál fue el papel del conde de Ayala en todo esto. Para ello, Catalina y Martina deciden investigar más a fondo el pasado de Ayala, pero pronto se dan cuenta de que descubrir la verdadera cara del conde no será tan sencillo como pensaban. El conde de Ayala ha sabido ocultar con habilidad sus relaciones oscuras y sus verdaderas intenciones a lo largo del tiempo. Por esta razón, Catalina y Martina dudan de que puedan avanzar solas en su investigación. Se dan cuenta de que la única persona que podría ayudarles a desvelar los secretos más oscuros de Ayala es Petra. Petra ha sido testigo de muchos de los actos del conde y conoce bien sus intrigas y delitos pasados. Por eso, Catalina y Martina comprenden que necesitarán la colaboración de Petra para llevar adelante su plan, las dos se acercan a Petra y le piden que comparta todo lo que sabe sobre el conde de Ayala para poder desenmascararlo. Aunque al principio Petra se muestra cautelosa, al ver la determinación de Catalina y Martina, decide cooperar con ellas. Juntas comienzan a investigar para descubrir qué le sucedió realmente a Margarita y qué papel jugó a Ayala en todo el asunto. Este proceso de investigación no sólo tiene el potencial de revelar el oscuro pasado del conde de Ayala, sino también de sacar a la luz muchos otros secretos del palacio. Mientras Petra comparte las verdades que ha guardado durante años, Catalina y Martina examinan cada pista con detenimiento, buscando despojar a Ayala de su máscara. Revelar las verdaderas intenciones de Ayala y sus peligrosos planes del pasado podría no sólo esclarecer el destino de Margarita, sino también cambiar el equilibrio de poder en el palacio. Petra está decidida a desentrañar los misterios en la vida de Santos y a compartir con él las verdades ocultas. Las incógnitas sobre la muerte de la madre de Santos y los orígenes de su familia impulsan a Petra a tomar acción y descubrir estos secretos. Sin embargo, al darse cuenta de que no podrá llevar a cabo esta difícil tarea por sí sola, decide pedir la ayuda de Cruz, convencida de que las conexiones y la influencia de Cruz serán de gran utilidad en este proceso. Petra le pide a Cruz que investigue las pistas relacionadas con la verdadera familia de Santos y que revele la información que pueda arrojar luz sobre su pasado. Cruz, consciente de la importancia de completar las piezas que faltan en la historia de Santos y de llevarlo a descubrir a su verdadera familia. No puede ignorar la solicitud de Petra. Juntos emprenden un profundo proceso de investigación para desvelar los aspectos desconocidos de la identidad y los orígenes de Santos, Cruz y Petra buscan pistas sobre lo que le sucedió a la madre de Santos y quiénes son realmente sus parientes, mientras intentan recopilar más información sobre eventos ocurridos en el pasado. Este camino los lleva a explorar viejas amistades, relaciones olvidadas y secretos que se remontan a años atrás. Cada detalle que descubran sobre el pasado de Santos tiene el potencial de redefinir su identidad y su futuro, este proceso de investigación supone un gran punto de inflexión para Santos. Aunque Cruz sabe que enfrentar a Santos con la verdad y ayudarle a enfrentarse a su pasado no será tarea fácil. La determinación de Petra y el derecho de Santos a conocer su verdadera historia les dan el empuje necesario para seguir adelante. Ambos se esfuerzan al máximo para descubrir quién es realmente Santos y porque su familia le fue ocultada, y se dan cuenta de que esta búsqueda también podría desvelar otros misterios enterrados en el palacio. Lorenzo, al acorralar a Lope con sus preguntas sobre la duquesa de Carril y Vera, intensifica aún más sus sospechas. Lope, bajo la mirada inquisitiva de Lorenzo y sus incisivas preguntas, se siente cada vez más incómodo. Aunque intenta mantener la calma, la insistencia de Lorenzo incrementa la presión sobre él, el hecho de que Lorenzo exprese abiertamente su curiosidad sobre la relación entre la duquesa y Vera, así como las verdaderas razones de sus visitas. Hace que la preocupación se refleje en el rostro de Lope. Cada pregunta parece aumentar las dudas de Lorenzo, pues las respuestas evasivas y las actitudes contradictorias de Lope sólo sirven para fortalecer las sospechas de Lorenzo. Lope, por su parte, intenta proteger la identidad de Vera y el lazo secreto que comparten, pero la presión que siente por las preguntas de Lorenzo le hace temer cometer un error. Mientras Lope busca desesperadamente una forma de detener las indagaciones de Lorenzo, la ansiedad y el temor comienzan a consumirlo. Si Lorenzo descubre el verdadero vínculo entre la duquesa de Carril y Vera, no sólo el futuro de Vera estaría en peligro, sino también su propio puesto en el palacio. Sabe que cualquier desliz podría hacer que la verdad se desvele, lo que le llena de angustia. Sin embargo, Lorenzo no es ajeno a esta tensión, lo que le motiva a redoblar sus esfuerzos para desentrañar la misteriosa conexión entre Vera y la duquesa. La determinación de Lorenzo de llegar al fondo del asunto no pasa desapercibida para Lope, Vera y la duquesa de Carril. Los tres se dan cuenta de que la curiosidad de Lorenzo ha alcanzado un nivel peligroso y que, si no logran controlar la situación, su gran secreto podría salir a la luz. Por ello, deciden actuar con mucha más cautela y discreción para evitar atraer más atención sobre ellos. Desesperado por encontrar una solución, Lope recurre a Simona y Candela, pidiéndoles que vigilen las preguntas de Lorenzo sobre Vera y la duquesa de Carril y que intenten mantener sus indagaciones bajo control. Sin embargo, Lope comete un grave error, al hablar con Simona y Candela, Lorenzo está lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, al escuchar la conversación de Lope, las sospechas de Lorenzo se confirman de inmediato. Comprende que la relación entre la duquesa de Carril y Vera es mucho más profunda de lo que había imaginado. Este descubrimiento impulsa a Lorenzo a investigar con mayor determinación, ahora que tiene una pista clara sobre el vínculo que une a Vera con la duquesa. Lorenzo está decidido a seguir este rastro hasta el final, por otro lado, cuando Lope se da cuenta de la magnitud de su error, se ve abrumado por el pánico. Que Lorenzo haya descubierto la verdad no solo pone en peligro a Vera, sino también a él mismo y a la duquesa de Carril. Mientras Lope intenta encontrar una forma de revertir la situación, Vera y la duquesa se preocupan por lo que Lorenzo podría hacer con la información que ha obtenido. Si Lorenzo decide revelar lo que ha descubierto, su gran secreto podría salir a la luz y representar una amenaza para el futuro de todos ellos.